Bueno, en los últimos minutos del programa vamos a hablar sobre nuestro Jerez, nuestra dominación de origen, nuestra cultura también, pero su relación con el país nipón, con Japón. Son muchos los japoneses, ustedes lo saben, que tradicionalmente están muy vinculados a nuestro municipio, sobre todo por el flamenco, por el arte flamenco, grandes artistas, tocadores, bailadores y bailadoras que vienen aquí a nuestra ciudad para aprender, para nutrirse de este arte flamenco. De hecho, es el país que tradicionalmente más presencia tiene en el Festival de Jerez, en cuanto a cursillistas, durante estas semanas de febrero y marzo. Este año la cosa se ha complicado, ya el otro día hablábamos con la directora del festival, con Isama y Benamente, que no van a venir tantos componentes ni representantes del país japonés porque tienen unas medidas restrictivas muy, muy estrictas de cara a viajar y sobre todo a regresar a su país. Así que, bueno, no vamos a tener tanta presencia, pero nosotros vamos a abordar esta relación cultural entre Jerez y Japón a raíz de, bueno, pues un artículo que en su sección del rebusco que tiene en el diario de Jerez, José Luis Jiménez, pues ponía ese foco, ¿no? A esa relación también en lo que tradicionalmente se viene realizando no solamente con el flamenco, sino con los vinos del marco de Jerez y por su propia experiencia que ha podido vivir y nutrirse y relacionarse con personas y ciudadanos del país nipón. Así que nosotros estamos, vamos, queremos saber de dónde viene esta relación de amor tan importante que tiene Japón con nuestra ciudad, José Luis. Buenos días, bienvenido. Buenos días, me alegro verte. Bueno, ¿de dónde surge? ¿En qué momento se produce el amor, ese impacto, ese amor a primera vista entre los japoneses y nuestra ciudad, nuestro municipio? Y el vino de Jerez en concreto, porque es un vino que viaja y viajó hasta el lejano oriente, hasta Japón, pues en muy temprana fecha, así que de los primeros europeos que se acercan allí a Japón en el siglo XVI, principio del siglo XVI, quiero recordar, más o menos aproximadamente, fueron los portugueses y los españoles. Y ya los españoles, uno de los primeros embajadores oficiales que representaba nuestro país al Imperio Español, viajando desde México, se acerca a Japón y lo que lleva es vino de Jerez. Y él lo cuenta en sus memorias de que, bueno, a los japoneses le daban bastante bien al vino de Jerez. Y él dice que el vino de Jerez sería una buena manera de introducir o atraer al japonés también dentro de lo que es lo que pretendían también los españoles, que es la economía y el llevar la religión, el catolicismo allí, San Francisco Javier, llevó el cristianismo allí, tuvo una época de difusión bastante importante y luego, como se sabe, Japón cerró su frontera por una serie de circunstancias inmediatamente, fue un siglo de buenas relaciones y en ese siglo el vino de Jerez ya se movía allí, ya era aceptado y conocido el vino de Jerez, no a gran escala, pero ya tenía un conocimiento y se difundía. Con el cierre de la frontera o del país completamente durante más de 250 años, eso hace que el vino de Jerez, bueno, no tenga, llegara a cuenta goza, porque los japoneses sí mantuvieron una relación comercial con Holanda. Tenían una pequeña isla, Andiyiba, donde un barco holandés una vez al año, dos veces al año, llevaba a través de Holanda los vinos de Jerez, es decir, pero bueno, pues dosificados, pero ya en el siglo XIX es cuando se expande nuestro vino de Jerez allí en Japón y después de la posguerra, que también es su historia, el primer vino que llega allí en los años 70 es el tío Pepe. O sea que enamoramos a los japoneses con nuestro vino. En cierta manera sí, ¿no? Ya luego vino el flamenco. Exactamente, todo el mundo conoce el flamenco, la relación de Japón con nuestro flamenco, pero todo empezó por el vino de Jerez. Que en cierta manera tiene su influencia, van en paralelo, es decir, incluso escritores que comentaba en mi artículo, que ahora escriben las novelas, uno más famoso, otro también empezando, tienen una especie de relaciones con el flamenco, son un enamorado del flamenco, algunos de ellos tocan la guitarra, algunos son cantadores, y a través de eso, del flamenco, de la música, han llegado también al vino de Jerez, que lo plasman en sus novelas, que es un poco la historia que yo quería contar en mi artículo otro día, las relaciones culturales que hay alrededor del vino. No las comerciales, que me interesan menos, pero sí ese trasfondo que queda de nuestro vino en el sustrato de la cultura del país donde va nuestro vino. Inglaterra, por supuesto, pero en este caso, Japón. Claro, yo iba a decir que José Luis realiza un trabajo de investigación impresionante de cara a todas las menciones que hay sobre el vino de Jerez, tanto en la literatura británica como incluso en las series y películas anglosajonas, pero también la presencia y las menciones de publicaciones en Japón sobre nuestro vino, y ahí es donde has enfocado un poco el artículo, esas presencias y esa relación cultural del vino de Jerez en Japón. Hay que insistir, tengo que comentar y tengo que indicarlo que mi Japón es muy limitado, pero cuento con una ayuda excepcional, que es mi pareja, Tomoko Kimura. Ella, como dice, no vino por el flamenco, sino que vino a beber vino, a beber, es bebedora. Y entonces, de las pocas japonesas, la única realmente que tiene un acercamiento en astrocultura a través del vino más directo y no del flamenco. Entonces, ella me ha ayudado muchísimo a rebuscar, nunca mejor dicho, esa referencia al vino de Jerez en la literatura, en los mangas, en los anime y en otros libros más especializados, como hizo, publicó el Cherry Club que tenemos aquí en la mesa. Oye, ya lo encontró todo. Aquí en Jerez, vino por el vino, encontró el flamenco y encontró el amor. Y estaba ahí, bueno, llevaba ya cuatro o cinco años, cuatro años desde 2014 juntos y la verdad que ha sido una gran ayuda para todo esto, hay que decirlo, ¿no? Sin ella no podía haber llegado a estas conclusiones o a este conocimiento. José Luis, mira, estamos viendo ahora una instantánea de dibujo manga, ahí ya se ve perfectamente cómo se dibuja el Jerez. Entiendo que simulando una botella de Tío Pepe, ¿no? Sí, no. Por el color de la botella del vidrio. Aparenta, aparenta Tío Pepe, es el genérico, aparece en la etiqueta Jerez, en la parte superior, pues se ve perfectamente. Este es un anime, es una escena, es una captura de una película de animación. También está el manga, ¿no? Por supuesto, con temática especializada del vino, pero aquí vemos cómo el personaje principal de este, uno de los personajes principales de este anime, Bebé Jerez, está perfectamente en la botella. Se llama, no pone ni siquiera Shiorri, pone Jerez, para que quede claro. ¿Cuántas, bueno, dentro del trabajo que estáis realizando, cuántas impresiones sobre Jerez aparece en algunas publicaciones japonesas? Pues son publicaciones especializadas o son de cultura general, de una novela, de una historia, una película que cuenta y aparece reflejado a la hora de beber el vino de Jerez. Ya digo que la dificultad que hay en llegar o en conocer esa literatura, ya sea en la literatura más popular, como son los mangas, que hay aquí también, algunos de ellos, como podemos ver aquí, no sé si lo coge la cámara. Sí, ahora lo vamos a enfocar, lo vamos a ver, eso es un manga dedicado al mundo del vino, es decir, en un bar donde se cuentan historias también. Ahí lo tenemos, vamos a aguantarlo ahí, José Luis, ahí sí, ya lo tenemos. Ese, el que te referías antes, es un manga y habla sobre el Jerez. Exactamente. Y este es uno de ellos, y aquí tenemos otro, que son muy famosos, son unas ediciones de manga muy famosas, y aquí vemos, por ejemplo, bueno, pues no sé si lo puede ver la cámara, las botellas aquí, en este caso, de Tío Pepe. Aquí. Ah, sí, ahí la vemos perfectamente, a la parte derecha de la pantalla, esa bodega, esa botella de Tío Pepe. Son historias que van contando a través del mundo de los Bactem, de los Sommelier, y han tenido bastante fama estas publicaciones. Y bueno, cómo se muestra nuestro vino, que no es fácil, porque los vinos italianos, los de franceses y los americanos, son los que se imponen realmente en el mercado japonés, hay que reconocerlo. El vino de Jerez es muy residual, realmente. Hay muchos fanáticos, en el buen sentido de la palabra, de bares, de Cherry Club, de bar Sherry, de Sherry Bar. Los Sherry Lovers, ¿no? ¿Qué se llama ahora? Exactamente, los venenciadores japoneses, que también son casi una sociedad ya amplia, con muchos representantes. Y lo bonito es que cuando vas allí a esos bares, a los Sherry Bar, bueno, te venencian hasta el vino. Es difícil encontrar en Jerez o en algún sitio de la zona que te venencien el vino. Entonces, es muy exótico para el cliente que el barman te venencie el vino, ¿no? Y además, tienen allí su título de venenciadores oficiales, allí en la pared puesto, con una decoración encantadora. Bueno, incluso los cuartos de baño están todos decorados con carteles y botellas de vino de Jerez. Así que, está muy entretenido ahí, incluso a los cuartos de baño de estos baños. Y es la historia de las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, de las diferentes... Carteles, etiquetas, botellas, y te los decora. Entonces, hay un grupo muy constante y que respeta con un cariño absolutamente nuestro vino, que más quisiéramos nosotros aquí, de esta forma, de interés, de preocupación. Incluso, bueno, la edición del... Creo que hay una fotografía también que pasé a los compañeros, publicada por el Sherry Club de Tokio, por mi chico Sam, que es la mejor publicación que hay sobre el vino de Jerez ahora mismo en Japón. Es una Momoko Izumi, estuvo aquí viviendo durante más de cuatro años, becada por la propietaria del Sherry Club. Y bueno, todo eso hace que, a través de... Y expurgando con muchas dificultades, a través de esa literatura del manga, de novelas también, y tenemos uno de los representantes más importantes, ¿no? Bueno, aquí, bueno, esto también, tenemos la referencia que... Este es el Sherry Club, y la señora que está en el centro es mi chico Takahashi, que es la dueña del bar del Sherry Club más importante que hay en Japón. Pues estamos hablando de establecimientos en Japón. Esos son uno de tus viajes allí. Allí está, mira cómo ha decorado el bar. Bueno, esto es una conferencia que di en la Universidad de Kanagawa, con motivo del 150 aniversario de las relaciones diplomáticas que se estableció entre España y Japón en el siglo XIX. Bueno, me invitaron allí, hicimos una cata de vino, con vino de William Humberg, incluso se cortó jamón de pata negra por parte del campeón de cortador de jamón también de Japón. Es decir, que el jamón, el vino, el flamenco, todo está relacionado. Y esta es, bueno, por mi intérprete... Y aquí vemos esta fotografía curiosa. Sí, porque vamos a ir comentando las imágenes que vamos a ir viendo. Y así en casa también lo pueden seguir mucho mejor. ¿Esto a qué pertenece? Esta es una serie de televisión muy famosa en Japón. No se vio en España. Es del año, principio de los 80. Y vemos cómo el personaje principal, que es un detective, que se caracteriza por ir en la hambreta, por fumar un tipo de cigarrillo. ¿Y por qué? Por beber tipo de vino de Jerez. Tío Pepe, que vemos aquí en el fotograma. Escúchame con catavino. Sí, con un catavino, una copa, una copa. O sea, que incluso con su vaso, o sea, con la copa correspondiente a nuestro vino. Y en primer plano, la botella de Tío Pepe. Es decir, que en muchos capítulos de esa serie se va a ver al personaje tomando vino de Tío Pepe, porque es su favorito. Porque ahí entra mejor, ¿no? Los finos, que a lo mejor no es más dulce. No encaja mejor con la gastronomía japonesa, evidentemente. Aquí tenemos la portada del libro de Osaka Goh, un escritor también japonés, que el título es muy representativo. La estrella roja de Cádiz, que se desarrolla en Cádiz, y donde el vino de Jerez también aparece de forma fluida en la narración de la novela. Es un autor con muchas otras historias, de un detective también que vive bien a España y va buscando una serie de tramas policíacas donde él está involucrado. Bueno, pues todo eso, y sobre todo, es uno de los más bonitos de referencia al vino de Jerez, lo encontramos en esta obra. Bueno, esta es la portada del libro de 1992, que se tradujo de Manuel González Gordon, el Jerez Sherry Sherry, y se tradujo a Japón en 1992. Fue el primer libro especializado y, bueno, dedicado completamente al vino de Jerez, con la edición japonesa de Manuel María González Gordon, que es la biblia de los vinos de Jerez prácticamente, ¿no? Y tenemos la edición japonesa. Aquí tenemos una de las páginas de otro manga también, donde aparece una botella de lustao, donde el barman, el bartender, está comentando. Este es un artículo que publiqué ya en el 2006, antes incluso de conocer a mi pareja, Tomoko Kimura, y además estaba interesado por el mundo de la cultura de Japón y nuestro vino. Y se publicó en La Voz de Jerez en el 2006. Y fijaros bien esta página también. Esa es la catedral de Jerez, ¿no? Esa es la catedral de Jerez. El personaje está viendo una copa de Jerez y está imaginando la ciudad de Jerez, bueno, pues con la imagen de la catedral, ¿no? Qué curioso, ¿no? Se documentan, se informan, estos, los guionistas, los autores de los... Aquí vemos a mi pareja, Tomoko Kimura, con el libro de visita de González Vía, donde aparece la firma del actual emperador, en aquel momento era príncipe heredero, y Naruito, y aquí vemos con la firma, porque estuvo aquí en el 92, con vista a la Expo de Sevilla, se acercó a Jerez, visitó González Vía, y dejó plasmada su firma aquí. Esta es una bota también de la fiesta de la Vendimia, que se dedicó también en el 74, creo recordar, a Japón. Y como todos esos vínculos del vino, que aparece un poco difuminado en nuestro entorno, con elementos como ese, pues forman un conjunto que da sentido al artículo y al trabajo que he publicado, ¿no? Y como decía, el que es candidato al premio Nobel por Japón, Murakami, tiene una novela que es Uku 84, que la tenemos aquí, no sé si la podemos ver. Sí, ahora vamos a enfocar la portada del libro. Bueno, pues aquí hace una referencia increíble, en tres páginas menciona el vino de Jerez, ocho veces, en tres o cuatro páginas de la historia del libro, en el interior, donde los personajes, bueno, uno de ellos, la señora mayor, hace un comentario espléndido, es una belleza increíble que a ella le gustaría, pues ya está mayor, tomar su copita de Jerez en verano, a temperatura ambiente, porque le gusta así, y poder dormirse y quedarse, pues, traspuesta de alguna forma para pasar al otro mundo, entonces, porque ella considera que es la mejor manera. Y bueno, así, una serie de historias que he ido relacionando y reuniendo en este trabajo, pues que, tanto en serie de televisión, como este personaje, que fue una serie famosísima, Tantei Monogatari, que tuve la oportunidad de que, bueno, la pude conseguir en Japón, porque un amigo japonés me la copió en DVD, es una edición que es cara, no es barata, comprarle el original, este amigo mío japonés lo tenía y me la grabó ese día en copias de DVD para poder visionarla y poder ver, bueno, el seguimiento que en la historia, en esa serie, se hace del tío Pepe, ¿no?, que incluso González Vía desconocía este hecho, ¿no? Y porque has comentado que la presencia del vino de Jerez en Japón es residual, pero ¿se puede ir introduciendo aún más a través de la literatura, de la cinematografía, en la cultura y en la sociedad japonesa? Yo creo que sí, es lo que hay que aprovechar un poco, el vino de Jerez tiene, como digo, tiene un background, utilizando esta expresión inglesa, tiene una historia y una cultura increíble y eso es lo que le gusta también al japonés, que el producto o lo que vaya a consumir, en este caso el vino, tenga una historia detrás, la forma de hacerse tradicional, de criaderas y soleras, cómo se produce el vino, cómo se elabora la venencia, el proceso de venenciar también, de servir el vino con la venencia, del consumo, el encaje con su gastronomía. Que varía muy bien, hay que decir que los vinos de Jerez varían muy bien con la comida japonesa. El vino y la manzanilla, pues aquí la tomamos con nuestros mariscos, nuestros pescados, pues para ello evidentemente que es un mundo, es un país con el que la gastronomía o su alimento es principal, es el pescado o los mariscos, eso es perfecto, encaja perfectamente. Si a eso le adornamos con historias como las que vemos en la literatura, vemos en el cine, que localiza alguna película también, convenciona el vino de Jerez, son las menos evidentemente, pero todo eso forma un conjunto que si se adorna y se difunde para los posibles y potenciales consumidores de vinos de Jerez en Japón, pues mira, yo creo que es un añadido importante que adornaría el envoltorio de nuestros vinos para un japonés que esté interesado por nuestros vinos. Y con el respeto y la profesionalidad que ellos le tienen a nuestro vino de Jerez, que vienen aquí, que se forman, y bueno, nosotros también que tenemos que ir allí para también consumir y seguir acercando nuestro vino, nuestra cultura al país nipón, a Japón. José Luis, me quedo sin tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado, por acercarnos, porque gracias a personas como tú podemos tener tanto conocimiento, podemos acercarnos a historias como esta, a nuestros vínculos ya desde el siglo XVII con Japón a través de nuestros vinos, así que agradecerte también tu trabajo, tu dedicación y por compartirla con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos ya, nos marchamos, regresamos mañana a partir de las 10 aquí en Jerez al día. Adiós. Chau. Chau.